No, 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 sin grabar amigos, eh, para todos, sin grabar, sin grabar, eh, sin grabar, eh, que se le, se le, se le vea grabando, se le va a meter un pinche 22 en su mano, un pinche 22 en su mano, eh, para que no se vea los alas, al principio, ¡Gracias! ¡Gracias!